Sin trabajar, sin estudiar, ¿dónde vas a merendar? ¡Rudas nueve! Lo sé. Estos dos S&Ps están siempre preparados. ¿Andrés preparados? Lo sé. Sergio, tú matas el pato. Tira suelto en la primera, entro. Pásale ya como represento. Que tú estés viejo y a ti te despejo. Abro tu culo y verás que lo reviento. El tamiento me llama Sete. Improvesando en hacer más, le doy con el soplete. Vale original me llama Viejo. Justo como le dijo JJ9 en el 2007. ¡No falla! ¡Está viejo y el calor se sabe en las batallas! Y improvisando, esto está muy claro. El soplete y no ganas y le da el soplete jurado. Yo también lo sigo improvisando. Mi estilo está viendo como un agua. Así que vete, habla, te soplete. Tú estás positivo hasta cuando bebes agua. No, no, no. Yo soy el Saki. Yo soy una revelación como el Okazaki. Yo bebo agua, pero de izquierda a la izquierda como Kulsawa. No va haciendo no ser un clásico. Improvisando hacia la práctica. Este sabro un pierno y se pone a llorar más que Gustavarte que tiene la puta taranja de Kani. Y no, improvisando nunca desafío. Gustavarte pero el truco hoy es mío. El truco hoy es mío. El truco es mío y la operación pasó en cara. No me ofende él, me ofende que crea que es bueno, J.J. y 3 golpes, nos echamos de menos. No me destroces, J.J. Libretero se conoce. No te estudies las batallas de todos los días. ¿Sabes qué del modo? ¿Cómo dice Libretero, bro? Si te contesto todo. Así que está bien tomando el campeón, casi Libretero. Improvisión, acabo el combate. Improvisando voy a reventarle. Este Libretero, ¿sabes por qué? Porque la calidad de su respuesta no es igual que su ataque. ¡NEO! 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 X3 ¡NEO! X3 ¡Claro! 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 ¡Claro que va a votar! Espectacular! ¡Que coste! ¡Que viva un pibón de casa! O sea, esto es esto. ¡Perdón! ¡Beridicto! ¡Por favor! ¡Una, dos y tres! ¡¿Quién pasa?! ¡Una, dos y tres!